Música Hey, what's up, everybody? Bonshu to the moon Que onda, carnales Al habla Alex Hack Y es otro día más aquí en la mera ciudad En la mera metrópolis, Ciudad de México Pero hoy nos vamos a despejar un poquito De los edificios De todo ese alboroto, de los taxis, de los ubers De los coches, de madre mía, del metro Y vamos a entrar en un bosque Un poco más tranquilo, con un zoológico Con un lago y con un castillo Ya lo sabéis cuál es, ¿no? Efectivamente es el bosque de Chapultepec Y vamos a entrar al castillo de Chapultepec Acompañados del mejor guía que es nuestro Carlos Así que, nada, espero que os guste muchísimo Es la primera vez que voy a entrar aquí Me han dicho que es emblemático de Ciudad de México Lo hemos visto en tantos vídeos que está toda la ciudad Y de repente hay un bosque enorme Así que espero disfrutarlo muchísimo Tanto como vosotros Y vamos para allá Bueno, pues ya estamos por aquí dentro Estamos en búsqueda del castillo Y hemos venido aquí a preguntar a una chica muy amable Que nos ha dicho que está por allá Pero yo quiero que veáis esto Lo adorable que es O sea, miren Es un guajolote Ay, me lo como Bueno, hay un ambientazo literalmente De puestos, de comida, de botana, de bebida De gorritos como os he enseñado Y la verdad es que no hay ningún cartel O al menos no vemos ningún cartel que señale el castillo Vamos preguntando uno por uno Y donde nos lleven, ¿no? Yo por ahí veo algo No sé si será el castillo o qué Pero bueno, hay un ambientazo También es verdad que es sábado Pero es espectacular Está lleno de gente De turistas, de no turistas De gente que viene a pasear Vender Un caos Aquí se entraba al castillo Aquí pasaban las carrozas tiradas por caballos Y este era, pues, el camino Para llegar al castillo El cerro de los saltamontes En Aguatu Chapulines Chapultepetl El cerro de los chapulines Chapultepec El parque urbano de los más grandes del planeta Tierra Muchas veces el tamaño del Central Park de Nueva York Arriba del cerro de los chapulines Había templos prehispánicos Venían de las muchas tribus originarias de aquí Adorar a sus dioses Y con la destrucción de la Inquisición española Se destruyen esos templos prehispánicos Y los virreyes Los primeros designados por la corona española Para vivir aquí Lo tomaron como una mansión de descanso Ellos vivían y trabajaban en el Palacio Virreinal Ahora Palacio Nacional Allá en el Zócalo Pero venían aquí ya de fin de semana Y se construye este Que es Castillo, mira Tiene torretas Y los castillos son lugares de defensa Son lugares amurallados Los palacios no Esa es la gran diferencia entre palacio y castillo Entonces este es un gran castillo Y además ha sido sede de muchas batallas Bueno, acabo de explicar Carlos un poquito la historia del castillo Lo principal, lo primero Y aquí justo detrás Algo que no he grabado Es que este túnel Me acaba de decir Carlos Que lo construyó Maximiliano Para que luego posteriormente hacer un elevador Que subiese al castillo directamente El gran bosque de Chapultepec Ustedes llegaron por la ciudad De aquel lado Por el Paseo de la Reforma Anoche Estuvimos cenando allá Que es Polanco Y aquellos rascacielos que se ven hasta allá Es Santa Fe Nacido en la capital de Michoacán Que se llama ¿Cómo la capital de Michoacán? Morelia No Se llamaba Valladolid Y en honor de Morelos Le cambian el nombre A Morelia El ideólogo de nuestra independencia Y el que escribió un documento Que se llama Sentimientos de la Nación Que actuó como la primera constitución de México En 1813 Bueno, se acaba de explicar Carlos Que aquí en el Museo del Caracol Que la verdad es que No hay ni Peter Porque dice que es como para un nivel ya de expertos No sería para mi tío Chris, por ejemplo Dice que justo ahí en el centro En el tubo este Cuando bajas Está la constitución de México O sea, la verdadera La mera mera constitución Ahí guardada Resguardada No me lo puedo creer Que algo tan importante Haya tan poca gente ¿No? A este lado No lo veían Ni se enteraba La familia imperial O la familia virreinal O la familia presidencial Que viviera aquí Porque todos los servicios Cuartos de sirvientes Todo Estaba abajo Fuera de las vistas Del castillo Bueno, pues ya estamos aquí arriba La verdad es que la pendiente se hace amena No es demasiado pronunciada Y miren ya nada más entrar Qué puerta tenemos Qué portón enorme Y a ver, Carlos me quiere dar un dato seguro Ah, que los escudos Que están en las columnas Son los del colegio Del heroico colegio militar Ya que aquí en 1857 Fue la sede del colegio militar Ha sido muchas cosas de este castillo Pero en ese momento era el colegio militar ¿Y los alumnos tenían que subir cada día hasta aquí? Aquí dormían Aquí dormían incluso Mamma mía Este castillo tiene una historia Impresionante Cuando eras parte de la familia virreinal O de la familia imperial Entrabas por aquella puerta Directo a tus habitaciones A tu casa Pero tus invitados Tus amistades Tus carrozas Llegaban aquí Por este caminito Y aquí Era la puerta La gran puerta Cuando los recibían O sea, me remito a lo que dije en Teotihuacán O sea, Teotihuacán es mucho más antiguo, ¿no? Entonces está mucho más deteriorado La conservación como tal Pero aquí sí que se ve tal cual Como era antes, ¿no? A lo mejor un poquito deteriorado Pero se conserva muy muy bien Porque no es de hace tanto tiempo Y me encantaría literalmente hacer así O sea, es que dar los dedos Y transportarme Y que aparecesen aquí los carruajes Las vestimentas de la gente Porque se tendría que ver súper precioso O sea, miren toda esta entrada Solo para los invitados O sea, what? Virreyes del Imperio Español Presidentes de México Emperadores de México Colegio Militar de México Muchos, muchos residentes en el castillo Pero hoy que vemos aquí estas luces Y este escenario protetido No puedo hacer otra cosa Más que recordar De un escenario similar Pero pegado a aquella pared de atrás Donde aquí dio un concierto Por beneficencia a México El gran Elton John ¿Elton John? Sí Y ahora aquí se generaba El ballet de María Hernández También da funciones esporádicas El ballet de María Hernández El lecín aquí lo tiene todo Y las da aquí al aire libre Exacto Wow Gente, estamos entrando ya En el castillo Bueno, estamos yendo al garage Como ha dicho Carlos Y estamos viendo todos los carburajes Ahora os voy a mostrar Porque se ven preciosos Fueron utilizados Por nuestros presidentes En el siglo XIX Pero esto Es muy preciado Porque este sale De la Ciudad de México Y se va hasta el Paso del Norte Hoy el Paso del Norte Ha cambiado su nombre A Ciudad Juárez Porque hasta allá Se llevó la capital El presidente Benito Juárez En su defensa De la República Bueno, me acaba de explicar Carlos Espero que se me entienda Con la El Cubrebocas Que justo ahí Tenemos a Juárez Benito Juárez Aquí a Porfirio Díaz Y aquí finalmente A Se lo ha olvidado Maximiliano Maximiliano es verdad Es verdad Cierto, cierto, cierto Cuando llegan los españoles Moctezuma Le envía un penacho De regalo a Hernán Cortés Hasta hoy se le conoce Como el penacho De Moctezuma Ahí se hereda A Carlos I De España De la Casa de Osasburgo Y así es como Este penacho Acaba en el Museo Etnográfico De Viena En Austria Bueno Este carruaje Fue fabricado en Viena También Y enviado por barco A México Para uso exclusivo Del emperador De México Maximiliano I De la Casa de Osasburgo Hoy Hay un gran conflicto Entre Viena y México Entre Austria y México En el que Les pedimos Que nos devuelvan El penacho De Moctezuma Y los austriacos Quieren de regreso Su carruaje De Maximiliano Entonces Ni la queremos soltar Nosotros Ni ellos quieren Soltar el penacho Entonces Aquí están En medio del conflicto De México Y los austriacos Y un carruaje imperial Único en el continente americano Que fue construido Para el uso en México Y si se pueden acercar A la puerta Van a ver El escudo nacional de México Pero En la versión Del segundo ¿Venía esta una corona? Ajá Es la versión Del servidor imperial mexicano Entonces Aunque ya Ha sido fabricada En Austria Fue hecha para México Lo cual no tiene Estados Unidos No tiene Argentina No tiene nadie Solo México O sea Esto gente Después de toda La explicación De Carlos Yo lo resumiría En que Ahí tenemos Pues no sé Un Citroën No tengo Una gran cota De Citroën Pero un coche En la manito Y esto sería El Ferrari O el Lamborghini No manches O sea Literal está Cada detalle Realizado Se ve precioso Yo Ahora nos ponen Un Lamborghini Un BMW Un BMW Aquí en México Y nos quedamos Con la boca abierta Pero esto Tenía mucho más detalle Y era Para mí Para mi gusto Era más precioso Que los coches actuales Madre mía Qué mal rollo Da eso No pero se ve increíble O sea Mirad los detalles Aquí debajo O sea Justo ahí debajo Que parece Que no vaya a haber nada Porque casi ni se ve Y literalmente Hay una estatua De dos bebés Surrealistas Surrealistas Había conexión Con el resto del castillo Y hoy esta galería Es la galería De propiedades Privadas De algunos De los residentes Aquí arriba A tu derecha Está el retrato Del presidente Benito Juárez Y de su esposa Doña Margarita Maza Y enfrente Pues estarán Cosas que usaron ellas Y así Podemos seguir Toda la galería O sea Es un mini museo No Es un museo Es un museote Vale 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 Voy a hacer trampas un poco Y es que una de las cosas Que más me gusta Madre mía Ahora tendré aquí Unas orejas de elfo Una de las cosas Que más me gustaba De la antigüedad Es que a los tejados O sea A los techos Se les daba Una importancia Vital Es decir Siempre estaban decorados Con mucho atrecho Hay veces que los pintaban O sea Hay veces que Tú en el Vaticano Entras y literalmente La capilla existida Está todo pintado Y ahora mismo Los edificios actuales La verdad es que al techo No se le da ninguna importancia De hecho suele ser blanco Y poco más El techo blanco No Pero en serio No suele haber nada Y aquí miren Qué locura De techo Y la tiene corona Y la corona Del segundo imperio El imperio mexicano El segundo imperio Y acá puedes ver Piezas de plata De la vajilla Del castillo Muchas gracias Bueno Aquí ya hemos llegado A esta parte trasera Del garaje Que ha dicho Carlos Que no estaba conectada Realmente A este museote Y no Porque ahora sigue Sí Aquí tenemos este cuadro Que me parece precioso Yo creo que está hecho Con óleo y acrílico Así a simple vista Yo creo que se aprecia Ah no manches En realidad es que lo pone ahí Si no yo que voy a saber Qué es óleo y acrílico O sea Mirad qué vistas Hay por aquí Me acaba de decir Carlos Que por allí Se ve Santa Fe Por allí Las Lomas Por allí Polanco Y luego Por allá Evidentemente La Reforma Es que hasta las simples ventanas O los cristales De las ventanas Tienen un trabajo O sea Miren Aquí pone RM De la República Mexicana Y es que está todo al detalle En el borde Todo esto Hasta la madera Está tallada como Bueno Yo diría que es un Quetzalcoatl Pero no estoy seguro Porque no le veo muchas plumas Pero yo diría que sí Bueno ahora vamos a ver La cámara imperial Que hay una cola terrible Para poder verla Así que me voy a ir Por aquí Por un ladito Y es donde Pues habitaba El emperador Maximiliano La emperatriz Bueno la gente Donde residía El típico cuarto El cuarto ¿Sabes? El cuarto Es que no se puede comparar O sea Miren como está decorado Aquí el sillón Que literalmente Es una obra de arte O sea Hay un cuadro Hecho en el propio sillón En la tela del sillón Es que vamos a peor O sea Ahora con Ikea O bueno Cualquier mueble ahora moderno Que es súper minimalista No tengo nada en contra De lo contemporáneo Pero es que es la verdad O sea No manches Mira eso Como está hecho Esto según lo que nos dijo Carlos Es como la sala de billar Era la sala de ocio Pues donde Pues hacían Sus darditos Su billar No sé qué juegos haría En aquella En aquel entonces No sé si el billar Ya como tal existiría Porque las mesas Pues no eran de billar ¿No? Pero me imagino Que tendrían sus juegos Así que esa era La zona de ocio Bueno pues no faltaba Detalle en este castillo Y tenían hasta una Smoking room Una zona de fumar Pero pues esta zona de fumar Pero esto que es Maximiliano Pero esto que es Solo para fumar Esto era una locura de sala Esto era el comedor Miren los muebles que hay Miren la mesa Me recuerda a la mesa de Shrek Cuando cenan con Con los reyes Que luego se arma Todo un desmadre Ahí con el pavo Y con todo Y una de estas cosas Me da la sensación De que vamos a peor Porque literalmente Yo veo mi comedor A ver esto era un palacio Barra castillo ¿No? Realmente era un castillo Pero me ha dicho Carlos Que se parecía Se asemejaba a un palacio Y sí que es cierto Que vamos a peor Porque tú miras los muebles De aquel entonces O sea tú estabas ahí Y ahí falta simplemente Un violín sonando O un piano Y es que no mames La elegancia de Francia ¿Qué elegancia la de Francia? Antecomedor Había un antecomedor Y luego habrá un anteantecomedor Y así Y una antesala de fumadores Impresionante Voy a grabarlo desde aquí Se ve el ángel Se ve el ángel perfecto y recto O sea Claro es que esto Es lo que me ha dicho Carlos antes O sea allí está el ángel Ahí con el super zoom Dios Allí está el ángel reluciente O sea literalmente destaca muchísimo Y es lo que me ha dicho Carlos Esto era la avenida de la emperatriz Que luego pasó a ser la avenida reforma Pero esto era la avenida de la emperatriz O sea por eso ahora cubra sentido Porque literalmente es que está justo recto Hasta el zócalo ¿No Carlos? Hasta el No Hasta la avenida Juárez La Alameda Ahí está el ángel Ahí está la vuelta a la derecha Ahí está el ángel Ahí está el ángel Ahí un poquito Pero bueno La idea estaba ahí Tienes aquí las seis columnas blancas Oh Que se llama el altar a la patria Es el monumento a los niños héroes Porque seis cadetes del heroico colegio militar aquí Fueron asesinados por las tropas invasoras De los marines de los Estados Unidos Al confundir el colegio militar Con una fortaleza militar Cuando invaden la ciudad de México Este si no me equivoco Es el elevador Del que os he hablado anteriormente Que es el elevador Por el cual Maximiliana construyó un túnel Para posteriormente subir O sea ¿Cómo retengo información hoy? Soy una esponja ¿Qué digo? Que en esta época Pensaban más en la comodidad que ahora Aunque fuese solo un piso Hay una banqueta para sentarse Pues porque las mujeres Y los hombres lo necesitaban Eran como más glamurosos Yo sé por qué se quitó ¿En qué momento? Es que vamos a peor No más Tenemos aquí otra sala Con no un piano de cola Sino dos pianos de cola O sea Esta sería la sala La fantasía de mi madre O sea Ahí tenemos uno negro Que es precioso Elegante Sutil Y este marroncito Nah Es que La sala Donde estudiaba Carlota O sea Es que claro Aquí también me dan ganas De estudiar a mí Dice la historia Que Juan de la Barrera Cadete del heroico Colegio militar Rescata la bandera Para que no cayera En manos de los Estados Unidos Y envolviéndose en ella Brinca de tal forma Que cae allá abajo Y allá muere Este Defendiendo a la patria Como pocos Lo han hecho Incluido su Compañero Vicente Que fue muerto Por las tropas De los Estados Unidos ¿Eso de ahí Son marcas de los disparos O no? Es mugre Ah es mugre ¿En serio? Tienes mente a la barca ¿No son barazos ¿No? Parecen no? Ah ya son muchas Este Es mugre Dice Restauraciones Es que no se le escapa detalle Miren La mesa En cada rincón Tiene un detalle Hasta las patas Las sillas El suelo de parquet Pero el de lámina El de verdad Las paredes El techo Como siempre La lámpara Hasta las esquinas Y no te lo pierdas Y no te lo pierdas Porque hasta las Pisagras Estaban decoradas No me lo puedo creer O sea Justo aquí en esta plaza Tan preciosa Hay una fuente Que es un chapulín Es un chapulín Miren que mono Por favor Chapulín Como dijo Carlos Antes Bajo Dijo que todo esto Pues era una zona Un cerro Un parque Un bosque En el que había Muchos chapulines Y por eso La representación Del chapulín Era tan importante Bueno Ahora ya vamos a entrar A las habitaciones Presidenciales Donde entre ellos Estuvo Porfirio Díaz Así que vamos a ir Visitándolas Una por una Aquí tenemos unas escaleras Que literalmente Tenemos una cúpula Solo para las escaleras Y se ven todas las fases Tanto de la bandera Española En principio De cuando estaban aquí Los españoles Y luego Ya empieza la bandera De México Y supongo que por ahí Espero que no se me caiga Muy Estará Actualmente Entonces yo me imagino Despertarme Que me traigan mi café Ir por aquí con mi café Por las vidrieras Olé Ahí tan rica Me interesa Pero aquí debes mucho café Bueno Pero no Todo el chocomil Pues mis chocomil Aquí ¿Eh? Con mi base de chocomil Por aquí disfrutando Ojo, ¿eh? Sala de recepciones Solo para recibir Es más grande Que mi casa No puedo creer La noticia Que me acaba de dar Carlos Y de hecho Lo que estamos viendo Ahora mismo mis ojos Y es que me acaba de decir Que te puedes casar En el castillo de Chapultepec Esto está preparado Para las bodas Pero ¿Quién se casa aquí? Bueno, para que veamos La inmensidad Del bosque De Chapultepec Y me ha dicho Carlos Que literalmente Te puedes encontrarte Todos Aquí hay como 20 museos Dentro del bosque Hay figuras Hay estatuas Hay tres lagos Hay incluso Un lienzo charro Aquí en el propio bosque O sea, es una caja sorpresa Es literalmente como un kinder No un kinder Que lo abre si tiene sorpresa Pues el bosque Chapultepec Chapultepec Perdón Es igual O sea, tú vas caminando Y te encuentras Ay, un lago Ay, un museo Ay, no sé qué O sea, es impresionante La cantidad de cosas que hay Y las dimensiones que tiene Bueno, pues si el castillo No había parado De sorprenderme Justo ahora Creo que he visto Una de las cosas Que más me han impresionado Y es Este techo de aquí Esta pintura Que se ve ahí Que se ve ahí El caballo Con la bandera De los Estados Unidos Y este es Juan de la Barrera Me acaba de decir Carlos Tirándose Con la bandera O sea, es justo La historia Que nos ha contado antes Carlos En aquella torre ¿Cómo, cómo? ¿Estos son todos los idiotas? Todos los enviados De los idiotas reyes españoles Que los reyes no querían venir Para acá Cuando todas las ricas Estaban acá Los enviaban a los virreyes De los primeros Acá Miren cuántos hay Estos son los de la Santa Inquisición Que no me diréis Que no dan miedo O sea, están sacados De una película de terror Os lo prometo Bueno chicos Pues con esto me despido Del pedazo de castillo De Chapultepec Yo es la primera vez Como tal Que estoy En un castillo Y más de esta magnitud Y de esta belleza Porque literalmente Parecía un palacio Por dentro Los castillos Pues suelen ser un poco más Rudimentarios ¿No? Y pues más dispuestos a la guerra Y este sí que era un castillo Pero también Que se utilizó de hogar Entonces por eso Estaba tan bien decorado Tan meticuloso Tan detallista Y tan Tan perfecto el castillo Así que toda la gente Que no lo haya visitado De verdad Os aconsejo muchísimo Visitarlo Ahora ya estamos yendo Cuesta abajo Que pues cuesta menos La verdad Porque justo la subida Pues no es muy dura Pero sí que es verdad Que al final Te dolen un poco las piernas Y toda la camineta Porque de verdad El castillo Es sumamente enorme Y bonito Así que nada Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así Déjate un buen like Suscríbete Y hasta pronto En el fin extraño Mua Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!